La personería municipal de Tame denuncia que en una incursión armada presentada hoy 31 de marzo fueron vilmente asesinadas dos personas, campesinos, uno de ellos líderes de víctimas de nuestro municipio. Este hecho, que genera bastante miedo y temor en la población civil, es ocasionado por un actor armado ilegal en nuestro territorio, quien llega con armas largas, con artefactos explosivos improvisados, que de hecho fueron instalados en el cacerío de la vereda y que en este momento las autoridades están buscando poder desactivar. Rechazamos categóricamente estos hechos y hacemos un llamado al gobierno nacional para que haga presencia inmediata en nuestro territorio que permita sentir alivios humanitarios en el marco de los diálogos de paz.